Música ¿Qué te pasa? Que la idea es muy bonita, tía Es que algo le pasa a Andrea Andrea, ¿qué te pasa? Que le puse el otro día a los cuernos a mi novio con sida Y me he enterado que tiene sida ¿Pero qué habéis hecho? Tan solo nos guiamos, pero a ver, tengo miedo de haber cogido el sida ¿Qué nos pasa, chicas? Que a mi novio le puse los camisos a los novios con sida Pues eso es un problema, Andrea ¿Y si lo cogí yo ahora qué, qué hago? Pero si solo hemos aviciado, ¿eso contagia en sida? Yo creo que sí, no sé Eso lo podemos comprobar por internet ¿Quieres que mire? Sí, por favor Bésame mucho Como si fueras tu noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Gracias.